Muy buenas amigos de nuevo con GORRECON Bueno, hoy tengo dos cosillas Una, vamos a hacer la misión donde vamos a ir supuestamente por la santera Aquel es el lugar donde está la santera Y se supone que no la encontraremos allí ¿Estará o no estará? No lo sabemos Y otra cosilla es que al final de este vídeo os voy a dejar Bueno, en GORRECON están habiendo unos desafíos Y uno de ellos será matar 7 vehículos con granadas de los moraditos De los guardianes estos moraditos, ¿no? De la milicia Y bueno, básicamente pues he dicho Venga, pues lo hago en un poquito, pum pum O pongo dos cortes o lo dejo igual y un poquito de relleno Así que ya veremos a ver cuánto dura este vídeo Si veo que mucho lo pongo aparte Y si no, pues simplemente veis el vídeo normal Y aparte os pongo ese como un extra ¿No? Para que veáis lo bien que me lo paso destrozando cositas Vale, y tengo dos opciones O desde arriba o desde abajo Y como últimamente se me da muy bien entrar a los sitios Vamos a hacerlo desde abajo Y aparcamos el helicóptero aquí al lado del otro Esto ahí Y rápidamente nos escondemos Vale, vamos a sacar un dron Y vamos a empezar a ver aquí El dron ha reventado con las aspas del helicóptero A su vez ha reventado el helicóptero ¡Qué locura, ¿no? Quieto, 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 quieto Bueno, troco, tenemos prismáticos, ¿no? Somos prismáticos Tengo una movida Y es que ya no me marca los objetivos Y no sé muy bien por qué No sé si es que he tocado Alguna tecla No lo sé, sinceramente No sé si es que he tocado algo, ¿no? Bueno, aquí ando tocando todo, ¿sabes? En plan de Márcamelos, por Dios ¿Ves? No me los marca Es increíble Bueno, pues habrá que entrar un poco a lo yolo, ¿no? No sé Me ha dejado de marcar Los objetivos No me preguntes por qué A ver Voy a intentar una cosita Ajustes Interfaz Vale Vale, ya ha vuelto Ya me los marca Que esto Me viene muy bien, ¿no? Que es una parte del juego A ver Lo suyo sería que nos los marque Entrar a saco Pero, chico Oye Ya que llevamos Toda la partida Todo el juego Marcándolos Pues, ¿por qué no? A ver Venga, pues otro por ahí Más, más, más Otro Vale Pues vamos a cruzar esta base Antes de llegar aquí, claro Y ya que estamos Pues marcamos alguno que otro Son pocos Diez son pocos Seguro que por el parque hay alguno más Bueno, lo dejamos de momento por aquí Y vamos a ver En un sitio que yo pueda ver Ahí Vale Bueno, pues vamos a cargarnos Vale Ha sido un pequeño fake Venga Tenemos a este A este Y a este A esos tres os los carguéis vosotros Y yo quiero cargarme Estoy listo A esos tres del fondo ¿Dónde vas aquí las cabras? Bueno Me la estaba jugando mucho aquí En mitad de todo Pero no pasa nada A la de tres Asoma, colega Asoma Una Dos Tres Espera Esta traviesa Pues yo creo que le he dado ¿Dónde vas? Uy, este sero se le escapa al final No pienso permitir que te escape Vale ¿Dónde? 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 Vamos, gente Avanzamos y disparamos Vamos, vamos, vamos Tengo por aquí una munición Que no debe de andar lejos ¿Estará arriba o fuera? Aquí arriba, vale Venga Vamos a continuar Vale, por aquí A ver limpiar el edificio, chavales Pues venga A seguirme Vale Ahora sí le da Ahora necesito Subir por algún lado Venga Vamos, vamos, vamos Chavales Vamos, vamos, vamos A por ellos Ahí Franco tirado Fuera Fuera Y este cuando salga a buscarme ¿Le matáis o no? Madre mía Por todos los lados me dan Uh Vamos, chavales Vamos, vamos Que estamos entrando Pero ¿Qué es esto? Venga, vamos, vamos Junta Madre mía, madre mía Vaya entrada Vaya entrada, macho Vaya entrada Así Así lo hacemos nosotros Venga, hombre Que se nos va a escapar La santera Venga Vamos Arriba A ver, chavales Os lo he dicho claro, ¿no? Yo creo que sí A avanzar Venga, fuera Vale Yo me encargo De los francos Al final tengo que poner la franco Uh, que tiro Como ha dado Bueno, a ver Cogemos la llamativa La cambiamos Por un franco A ver Vale Uno, fuera La colamos por el hueco Vale Y esto ya tiene una distancia suficiente Como para poder reventarles A mano Uh A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Que tiene aquí un momento de despiste Venga Venga Ahí lo tenemos Muérete Vale Nada No se muere, ¿no? Vale Espera Que me he equivocado Granada fragmentadora Perfecto Venga Lo cargamos a ese La ametralladora No la coge ya Ni Dios Vamos, 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 vamos Vamos, chavales Que los tenemos Voy a recuperarme un poco Vale Vale Limpiamos zona Primero Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos, 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 vamos Hay munición Abajo Pues venga Vamos a por ella Aquí aspiras Aquí abajo Entonces ¿O dónde? Bueno No la encuentro Vamos, chavales Yo llevo Madre mía Que reviento Yo llevo Hasta la entrada Bueno Pensé que iba a haber Un tiroteo más Bueno Pues no hay nadie Bueno, vamos a ver Que nos ha dejado Parece ser que la santera No está en casa Santerita He venido a buscarte Se supone que la santera Le está ayudando a escribirla Me está empezando a mosquear Tanta religión Mezclada con las drogas Son muy listos La fe da fuerza de voluntad A las personas Y puede hacerles actuar Como cabres un martes cualquiera Encontrad la maldita biblia Bien A la santera y al sueño No les va a hacer gracia Haberse quedado sin la biblia Ahí está Vámonos de aquí Enhorabuena Gracias a vosotros Gracias El cringuito de la santera Se ha ido a la mierda Al parecer El sueño está Acabado con ella Por haber perdido su biblia Lo considera un pecado mortal La tiene encerrada Y planea ejecutarla públicamente Entonces hemos acabado aquí Negativo Hemos dañado la credibilidad De la santera Pero imagina la cara del sueño Si le estropeamos Su espectáculo público ¿Quieres que salvemos a la santera? Quiero que salveis a la santera Cambio y corto Bueno Estoy buscando la bajada al sótano O a la parte de abajo Pero parece ser que no hay Así que nada Pues nada Habrá que salvar a la santera ¿No? Vamos a ver ¿Dónde está la santera? Aquí en medio ¿No? Punto de habilidad Mira Me viene bien Vale Y para llegar allí en medio Bueno Hay aquí abajo algo Y no sé cómo se llega Me tiene loco Vamos a poner Vamos a poner Es que tengo que intentarlo ¿Sabes? Explosivos listos y colocados Adiós Nada Pues por aquí no se abre Bueno Pues no sé cómo se baja abajo Pero abajo hay algo Porque arriba no creo ¿No? Pues arriba Me estoy columpiando yo Esto es el baño Que pedazo de baño Por cierto La terraza Entramos otra vez dentro ¿Me tiene esto loco? Para llegar lo de abajo Bueno Ya vendré tranquilamente Y buscaré Donde se encoge eso Que la verdad es que me tiene loco Tío No sé dónde se coge Lo mismo está delante Míralo 25 metros Ahí abajo Bueno Si está aquí la bajada Y no me he enterado No Está en la planta de abajo 15 metros Para abajo Ah pues esto es la puerta Por donde no podía entrar Y no hay mucha más historia Vale Pues Qué bien ¿no? Hace mucho que no te pierdo nada Pero por favor Acuérdate de mí Bueno Hay algo ahí abajo Y no lo puedo coger Porque no sé dónde es Bueno El caso Vamos a ir a por la sandera No pierdo más el tiempo aquí Opa Madre mía Chaval Si esto Esto lo reviento yo Antes de salir de aquí Despacito Condúceme Despacito Vale 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 Madre mía Niño Madre mía Bueno Hemos cumplido el objetivo Que va a llegar Al helicottero Vámonos Que con eso no llego Vamos A ningún lado Bueno Vámonos de aquí Ya volveremos a por eso Y nos vamos a ver Si conseguimos rescatar A la sandera Vamos en 13 minutos Seguramente el otro vídeo Que os he comentado antes Lo ponga ya directamente En otro aparte A ver Total Tampoco es mucha historia ¿No? Es reventar ahí A siete Revientas un coche Aparecen más Y los revientas a todos O sea Que sin más 1,6 kilómetros 1,5 Llegamos rápido Todo bajada Fluido y eficaz Madre mía Es que voy a entrar O sea Lo de ahora ha sido Un pequeño entrenamiento Para lo que vamos a hacer ahora O sea Vamos a entrar Una velocidad Pazmosa Va a flipar aquí Esto Eso sí Hay que entrar con cabeza ¿Vale? Supuestamente Es una misión de rescate Supuestamente no Lo es Lo es Así que vamos a entrar Con cabeza Despacito El avión Lo aparcamos ahí abajo Bueno No hace falta Que os recordáis Donde hemos aparcado Que creo que no podemos Utilizarlo más Vale Aquí sí que me voy a quitar El franco No vamos a poner La llamativa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Listo 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 Lanzamos Drone No veo una mierda Así que Primáticos De toda la vida Vale Ahí la tenemos Mi pregunta es ¿Dónde estará Lo que no me deja ver El dron? Hay otro objetivo Voy a marcar Todo lo que pueda La señal va fatal Están causando interferencias No me puedo Ni alejar Bueno Pues la historia Está clara Ah mira Ahí está Lo del dron Pues voy a entrar Por esta zona Con mucho cuidado De que no haya nadie Despacito 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 Camino Camino Mira pedazo Bola de oro Que hay ahí Por cierto Ahí venimos Voy a ver Que no haya nadie Cerca Los tienen marcados Seguro Chavales No pasa nada No pasa nada Está muy bien Vamos a desactivar esto Vale Vamos a irnos para arriba No sea que venga alguien Pues No 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 era esto exactamente Lo que nos Molestaba Bueno da igual Emisiones de radio quitadas Echamos un vistacillo A los cerdos Cuidado Cuidado Que te van a ver Weaver Team troll Concentrados Que esto es muy importante Hay que rescatarla con vida Venga Vosotros esos dos Yo al de la derecha Tengo el objetivo Objetivo señalado Aguantar un instante Que no se os vaya Vale La patrulla muerta Mierda 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 Bueno Se acabó Lo que viene a ser Espera un momento Santera Que es el teniente Se escapa Dice A ver Matones a sueldo Señorita Hay que irse De aquí Como sea Y vosotros Disparad A saco Cubridme que voy Vámonos 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 Y como nos vamos Esa es la siguiente opción Hay que robar un vehículo Chavales Hay que encontrar un vehículo E irnos en él Madre mía A ver como salimos de esta Vienen los helicópteros Y yo solo puedo ir con la pipa Que bien Vamos muchacha Vamos 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 Tengo que llevarla a dos kilómetros Pues si Apata puede ser un suicidio Bueno Veo que por aquí abajo No es buena idea ¿No? Necesito un vehículo Pues nada Habrá que pedirle a la patrulla Que nos dé un vehículo A ver Vamos A ver Camioneta Un helicóptero He solicitado un vehículo A los rebeldes Oye Tenemos tu helicóptero Madre mía ¿Dónde me has dejado el helicóptero Dices? Un helicóptero Al suelo ¿Dónde me has dejado el helicóptero Muchacho? Madre mía Madre mía Corre 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 ¿Dónde me han dejado el helicóptero Esta gente? Si se puede saber Vale Ahí A ver Que no lo veo marcado ¿Se me han marcado o no se me han marcado? Si no A mi izquierda Según estoy mirando ahora Por allí Ah mirale Allí 240 metros Vamos chavales Vamos No puedo No puedo No voy a llegar No he llegado A ver Compis Ya que estoy tirando el suelo Venid Me echáis una mano Vamos hombre Que poco épico está saliendo esto Que poquito épico Vale Uno menos Helicóptero Cubríos Quitaos de en medio Que baja el helicóptero Madre mía Que se me carga la muchacha ¿Dónde está la muchacha todo esto? Mira como corre Mira la tía Como corre ahora ¿Dónde vas? Ven aquí Anda Vamos a decirle Que nos reagrupemos Vamos Reagrupaos Recibido Vamos Venga Vamos 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 Anda Que también Me pueden haber dejado el helicóptero Un poco más lejos Si es que prácticamente Llego allí Cojo un coche Vamos chavales Vamos vamos Que tenemos nuestro helicóptero Bueno pues nada Vamos a llevar a la santera Y a ver lo que nos cuenta Porque claro A esta la querían matar Entonces a ver A ver que nos cuenta Venga Para adentro Muchacha Vamos Tira ahí para adentro Si te estoy salvando la vida Si es que encima Te estoy salvando la vida Sube un poquito más No nos vemos Con los árboles Bueno vamos para allá Que eres un animal de bellota La verdad es que en la celda no La verdad es que Madre mía Vaya aterrizajes Mira aquí Anda Anda Pues a entregarte aquí Mira Mira que tontería A ver que nos cuentas Muchacha La santísima muerte Es mi roca Mi fortaleza Mi salvación Envuélveme con tus alas Protégeme de la tormenta Que tu ira caiga Sobre mis enemigos Hemos visto tu ira santera Y la verdad No nos impresiona No he hecho nada malo La santa muerte Es mi luz Y mi camino Adorarla no va Contra la ley No Pero reclutar gente Para una organización criminal Si que lo es Solo Dios Y la santísima muerte Pueden juzgarme Tal vez en tu próxima vida Pero no en esta ¿Quieres ganar la absolución? ¿Qué sabes del sueño? No soy un Judas No te equivoques Nunca traicionaré al sueño Pero si te iban a matar muchacha ¿Sabes? A las personas como tú No las tratan muy bien en prisión Los otros presos Suelen joderles la vida Con fe Sobreviviré en el infierno Estoy deseando Poner a prueba esa fe Porque nunca has visto Porque nunca has visto mi infierno Bueno Pues mucho, mucho Lo he dicho La verdad Muchacha Me esperaba un poquito más La verdad Una franco Está más baja Que nunca Seguida atacándoles Cambio y corto Una franco Me han dado Luz sagrada Me deja Ahora Digo, no me deja moverla Bueno No está mal, ¿no? Pues la de la mujer esta Vamos a ver Uf Vaya franco, ¿no, niño? La próxima vez que vaya de copas Mientras no salgas por aquí Sus seguidores se sienten traicionados Y están con ganas de venganza Bien Dudo que su culto se recupere de esta Vale, pues si ya han terminado de hablar Yo creo que ya podemos despedir el capítulo Son 24 minutillos lo que llevamos Bueno, pues ¿Qué decir? Otra cosilla más Otra liquidada De aquí solo me queda ya Ramón feliz Sí, 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 sí Entonces ahora tengo una pequeña duda No sé si seguir eliminando jefes De estos Dijéramos De los más bajos Del lugar O Directamente cargarme a Ramón feliz Y pasar a otro Cargarme al resto Y a su dueño Por así decirlo Al resto Y al jerarca de arriba Al resto Y al jerarca de arriba Para luego dejar ya los 4 Y después de los 4 A por el sueño No lo sé No lo sé Me lo estoy pensando Bueno, pero esto ya lo haré yo tranquilamente Como veis la influencia ¿Dónde sale aquí? Influencia 92% Lo tenemos ya Liquidado Ya veremos Ya veremos A ver Hacia dónde me dirijo Bueno, pues esto es todo Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Gracias